Michael Mann es el director de la película biográfica Ferrari, ambientada mayormente en el año 1957, protagonizada por Adam Driver, quien interpreta al ex piloto convertido en empresario Enzo Ferrari y Penélope Cruz, quien da vida a la primera esposa de Ferrari, Laura, una mujer deprimida y amargada por la muerte de su hijo, pero quien es la mandamás de la empresa familiar, así lo comenta la actriz española, quien hace un trabajo convincente en el film, mostrando a una mujer llena de ira y rencor, dispuesta a enfrentarse a todos por seguir siendo un elemento importante en la construcción de la marca Ferrari. Al respecto a esto comenta. Yo siempre quise trabajar con Michael Mann, me parece uno de los mejores directores del mundo y le tenía mucho miedo, pero he disfrutado mucho el trabajo con él, he aprendido mucho y luego un personaje como Laura, un personaje muy olvidado, muy, bueno, más que olvidado estaba enterrado y nadie tenía intención de que se supiera nada de ella, en cambio sobre Enzo se sabía todo y cuando preguntábamos a la gente en Módena sobre ella, lo único que nos decían era, era una loca, era muy difícil, la gente le tenía miedo, era una tía muy complicada y no, era una mujer que estaba muy deprimida porque le había pasado desgracias terribles. Su única motivación para levantarse cada día es la relación que tiene con la empresa, el ir a la fábrica y pagar ella a los empleados y controlar las cuentas. Además su marido crea otra familia, tiene otro hijo y ella solo se entera cuando ese niño ya tiene como ocho años y lo sabe casi todo el mundo a su alrededor, menos ella. Entonces alguien que vivía tan en la sombra de este hombre, que había sido tan importante en la creación de Ferrari, de la compañía, había invertido cuando no tenían nada, cuando casi todo se para para siempre, ella invirtió, vendió un objeto muy valioso y lo invirtió en la compañía y eso, que Enzo siempre lo supo, era lo que de alguna manera le hacía sentirse en deuda y darle un pequeño lugar dentro de la empresa, pero ella podría haber hecho muchas más cosas y era una apasionada de Ferrari y de lo que su marido estaba construyendo. Ferrari es una película basada en el libro biográfico de Brock Yates de 1991, Enzo Ferrari, The Man, The Cars, The Races, The Machine, pero solo lo toma para inspirarse en una breve parte de la vida de un personaje que se convirtió en leyenda. Una película donde los autos deportivos color rojo atraviesan la campiña italiana y hacen vibrar al espectador, pero con una trama que avanza lentamente y se preocupa más por mostrar dramas familiares, discusiones sobre fusiones y una posible quiebra económica, además de contar con algunos personajes poco desarrollados. Ferrari tiene clasificación B15, participan en el film además de Adam Driver y Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Gabriel Ione, Jack O'Connell y Sarah Gayton ya está en cartelera.